Tras varias idas y vueltas, este lunes el delantero chileno Patricio Rubio llegó a Lima para ponerse la camiseta de Alianza Lima. El 9, que por la noche del domingo había alistado maletas y llegado a Tacna, se pondrá a las órdenes del equipo blanqueazul que le dio la bienvenida. Asimismo, tras su llegada a la capital, el nuevo delantero íntimo pasará por las pruebas moleculares de la COVID-19, que de resultar negativo, podrá unirse automáticamente a los entrenamientos que dirige su compatriota y técnico, el chileno Mario Salas. Este último precisamente pidió su llegada para reforzar el ataque del club, en tanto que de dar positivo tal y como manda el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol, tendrá que cumplir con la cuarentena obligatoria. Como se sabe, Rubio llega no solo en reemplazo de Adrián Balboa, sino con el cártel de goleador, donde espera demostrar sus principales virtudes del cara al arco. Así, con su incorporación serían cinco los extranjeros en el primer equipo de Alianza Lima. Cabe resaltar que Patricio Rubio jugó la última temporada con el Everton de su país, donde en ocho encuentros logró dos goles. De la misma forma pasó por equipos como Colo-Colo, Unión Española, U de Chile, Querétaro, de México y Universidad de Concepción, entre otros.